Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la huella del crimen. Arrancamos una nueva semana que ha comenzado con el sí del presidente del Ejecutivo. Sí, después de tenernos cinco días ahí con el aliento contenido, bueno, esto algunos, porque otros teníamos más claro que el agua, que aquí Margarita Siru, ya saben, la actriz fetiche de García Lorca, jugando la ironía, la teatralidad del presidente del gobierno, pues naturalmente no iba a mover su trasero del sillón de la Moncloa ni harto de vino. Por cierto, este es un programa de sucesos y aquí en la mesa hay personas que dicen que se sienten violados. Que sienten, se sienten violentados. Así que probablemente lo que ha sucedido hoy, que estaba previsto a las 12, pero ha empezado a las 11, pero el tío ha dicho buenas tardes, vaya usted a saber si porque no rascabola o porque ya estaba grabado. La verdad es que es todo un suceso. Lo que ha sucedido hoy es un verdadero suceso, del cual, bueno, algún comentario desde luego haremos y les invitamos desde luego a disfrutar del programa esta noche, especialmente del Mundo al Rojo, donde, en fin, ahí sí que se va a tratar el asunto 360 grados. Nosotros arrancamos con la maldición del chalé del caso Asunta. Al parecer, ocupación desde hace años, incendios y otras historias inexplicables. La finca de Teo, donde Rosario Porto acabó con su hija, ha sido escenario de numerosas noticias en la última década. Hasta una serie de televisión se ha realizado en torno a este asunto que hoy volvemos a contarles. Y en libertad, Conde Pumpido, hijo, me refiero al cachorro del presidente del Tribunal Constitucional, bueno, cachorro, está el tío ya talludito, bueno, pues volvió a ser detenido y volvió a ser puesto en libertad. Curioso, ¿verdad? Aquí un tipo llama a tonta a una mujer y se pasa 72 horas en el calabozo. Pero, ¡ay! Si es el cachorro de Pumpido, ¡ay! Quedó en libertad tras declarar el pasado día 26 ante un juzgado de violencia de género de Madrid en el que compareció como detenido por una denuncia por presuntas amenazas que presentó en su contra una mujer que, al parecer, se presentó como su expareja. Les contamos la historia del fantasma de Tinder. Se citaba con mujeres para tener contactos sensoriales. La policía le intervino dos teléfonos móviles donde figuraban más de 400 contactos de chicas. El tipo se citaba a oscuras con las mujeres y absuelven al acusado de violar, presuntamente, a una prostituta. Eso sí, después de pasar 14 meses en prisión, la audiencia impone una multa de 360 euros al hombre por un delito leve de maltrato y terrible. Un niño de 13 años, presuntamente, por temer la reacción de sus padres ante las notas del cole, se ha arrojado desde la terraza de su domicilio. El menor se arrojó desde el segundo piso en el barrio madrileño de Carabanchel. Él, concretamente, lo hizo en su colegio, no en su casa, como acabo de señalarles. El pequeño sufre rotura de las piernas, también de otras extremidades. Y, bueno, podría tener también lesiones internas. Y desmantelan el mayor taller de moneda falsa, tanto en España como en Europa, en la última década. Una operación conjunta de Policía Nacional, Musus de Escuadra y Europol, que se inició hace seis años, es lo que ha permitido desmantelar el mayor taller de fabricación de monedas falsas de dos euros de España. Y también, como les decíamos, de Europa en esta última década. Y la madre de la víctima del crimen de Palomares ha dicho que es necesario ya reformar la ley del menor. Un asunto en el que, ya saben, no podemos estar más de acuerdo, como hemos subrayado en este programa en un buen número de ocasiones. Con motivo del comienzo, este pasado viernes, del juicio promovido contra el joven entonces menor de edad, acusado del apuñalamiento mortal de un adolescente de 18 años en Palomares del Río, la madrugada del 1 de noviembre del año 2022, la madre de la víctima ha reclamado una reforma de la ley del menor para que, en palabras literales de esta madre doliente, se castigue con más firmeza a los jóvenes delincuentes y que también se proteja con más determinación al resto. Y OK Diario sufre un ataque informático, como no recuerda, fue precisamente en el intervalo en el que Pedro Sánchez tenía que decidir si dimitía o no dimitía. Sí, el ridículo de la Margarita. Caray, y no es el único medio, porque el Confidencial también ha denunciado un ataque informático estos días. Con nosotros va a estar Gabriel Araujo y nos va a contar todo sobre este asunto y experiencias paranormales vividas en un barco en Huelva. Huelva ha sido durante mucho tiempo un lugar de gran importancia para la industria pesquera. Sin embargo, más allá de las historias de capturas abundantes y aventuras en alta mar, hay un relato que ha intrigado a unas pocas personas que son conocedoras de la misma. Y ahora contamos esta noche. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. Y arrancamos presentando a los invitados de este lunes, que son los habituales. Manuel Bernaldez, abogado, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, hay verdadero entusiasmo en el trabajo literario con el que nos obsequió Manuel Bernaldez la pasada semana. Enhorabuena, repito, por ese libro. ¿Cómo estás, Pepe Bonet? Buenas noches. Pues la verdad, buenas noches. Estoy bastante disgustado, bastante enfadado, porque en este país, ¿qué tiene que pasar para que alguien acuse al señor presidente de gobierno, o presidente de lo que sea, porque no se sabe lo que es ese señor, de abandono público? Estos cinco días, si él se ha ido a descansar, no hemos tenido presidente de gobierno. Bueno, esto, ¿cómo se va a entender? No te vayas a creer porque el tío es un trilero, como hemos visto muy pocos, y en aquella carta hablaba de que seguiría trabajando en su despacho. Se no ha trabajado nunca. El tipo no ha salido. No ha trabajado más que para enmendar la plan a quienes no deben, y sobre todo para otro tipo de cosas. Ya les decía yo que se ha constituido la famosa noticia de Sánchez con su dimisión o no dimisión, que naturalmente estaba cantada, que este tipo está amarrado al poder, y vaya usted a saber si por los próximos 40 años consideramos un suceso. Vaya, discúlpeme, por favor, la alergia de primavera o malos augurios de Moncloa. Buenas noches, Miguel Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, decía Miguel Sánchez, ya saben, es policía. Manuel Bernández decía que se sentía violado por las circunstancias que estamos viviendo, y especialmente por la noticia desde el lunes 29 de abril de 2024, día, por cierto, de San Pedro Mártir. Ya sé que pareces de cachondeo, ¿verdad? Bueno, violado políticamente, quiero precisar, evidentemente no. Porque realmente la situación en la que nos encontramos es una situación de cabreo, de engaño, de una especie de estafa nacional, en que un presidente del gobierno era evidente que iba a ser sí y sí con todo lo que había pasado, ¿no? Esto sería una especie de ley de sí y sí política, él iba a seguir, sin lugar a dudas, y para esto nos ha montado una especie de aquelarre para acabar diciendo que sigue y que ahora se encuentra más fuerte, cuando el miércoles no se encontraba tan fuerte y la familia no lo aguantaba. ¿Qué ha pasado en estos cinco días? ¿Han tenido algún ejercicio espiritual o algo para coger más fuerza? Realmente es penoso la imagen que estamos dando y la situación del país. Y luego, además, la manipulación que hace del rey. ¿Va a verlo para contarle? No sé qué le ha contado. La toma el pelo de una manera, pero vamos, sobrehumana. En cualquier caso ha conseguido lo que quería, ¿no? La movilización, bueno, una movilización muy relativa, pero desde luego sí que ha tenido a todos los de alrededor jaleándole. Y lo peor de todo esto es que, naturalmente, estoy más fuerte que nunca, significa, es la calle. Son mis compañeros los que me piden que ate cortito a los medios de comunicación y al Poder Judicial. Ojo, insisto, esta noche mucha tela que cortar en el mundo al rojo sobre esta circunstancia. Efectivamente, pero este señor, y seguramente nuestros espectadores se dan perfectamente cuenta, porque son muy inteligentes, este señor lo que hace es, con una noticia, tapa otra. ¿Qué necesitaba tapar? Necesitaba tapar el ambiente de chanchulleo que hay en torno a su familia. Y entonces, saca esta nota pública, él se autoflagela, o dice autoflagelarse, y esto tapa. Porque, ¿se acuerdan ustedes que ya se habla muy poco del Tito Berni? Es que parece de otra era, de otro mundo, de otra vida, quizás. Claro, y exactamente igual, empieza a aparecer ya, de otro mundo, el tema de lo que ha ocurrido con el asunto de su exministro todopoderoso. Entonces, ya empieza a ser algo pasado. Todo lo tapa, una noticia y otra. Este tío, este tío, vamos, Ionesco, no sé si sería, no sé si sería, escribiría también como este señor. Es fundamentalmente perverso. Es de una perversidad. Además, no hay que fiarse, pero ni medio, este no da puntada sin hilo. Vamos a cerrar este suceso con Miguel Sánchez. Yo, de verdad, muy rápido y siento casi llevaros un poco la contraria, pero no quiero entrar en política, pero sí que es cierto que yo casi me alegro. Porque si la solución hubiera sido la, ¿cómo se llama, Marichu? Pues casi prefiero, de verdad, a Pedro Sánchez que a Marichu. Porque viendo lo que hacía, pues casi veo bastante más sereno a Pedro que a Marichu. Bueno, vamos, bueno, en cualquier caso, algunas quinielas decían que, bueno, que el repuesto natural, lo contábamos el pasado viernes en el Mundo del Rojo, era naturalmente la señora Marichu, la señora María Jesús. Lo primero que yo le hubiera recomendado, si la mujer tenía alguna esperanza, es un curso de oratoria. Importante, aprender a hablar, señora ministra, por Dios. Carlos García Barrez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Carlos. Pues inevitablemente hemos arrancado convirtiendo esa comparecencia absolutamente ridícula del presidente del gobierno hoy en un verdadero suceso. Vamos a hablar de la maldición del chalé del caso Asunta. Hasta una serie en torno a este caso en el que todavía, desde luego, creo que quedan muchas respuestas sin contestar. Y en donde sucedió, donde le quitaron la vida a esa pobre criatura, al parecer, ocupas de manera reiterada, lo cual es frecuente en nuestro país, no debería llamarnos la atención, incendios y también algún que otro suceso. Sí, bueno, sobre todo, hablando del caso de Asunta, lo que más me llama a mí poderosamente la atención, sobre todo, es el móvil, ¿no? El móvil de qué pasó con esta niña. Se sabe que, evidentemente, pues ya la madre no está. Se sabe que, entre los dos, pues se han ido agallando todo el asunto y que ahí hay una especie de halo de, bueno, pues es un poco extraño, porque ninguno de los dos querían destaparse, se echaban la culpa, pero sobre todo el móvil, que una pareja les se separa, que luego intentan hacer un trato para ver quién se carga de la chica, finalmente, pues la chica muere, qué pasó exactamente. Entonces, bueno, es... Y luego, evidentemente, el caso de los ocupas, pues también llama la atención, porque una casa que supuestamente es el escenario de un crimen, pues es un tanto grano, un tanto extraño. Sí, la verdad es que tienes razón. Todo comenzó allá por 2013, cuando estos padres empezaron a suministrar algún tipo de medicamentos para ir atontándola, ¿no?, de alguna manera que ella fuera perdiendo el concepto de realidad. Sí, la estuvieron drogando prácticamente durante tres meses. Decían que, bueno, que la niña sufría de alergia, que le estaban dando un medicamento, que por eso estaba atontada, porque luego se estuvo viendo que los profesores que daban clases particulares a la pequeña, pues decían que últimamente, pues llegaba a serada. Entonces, bueno, se encontraron los glister cuando fue la Guardia Civil al chalé, pues se encontraron tanto en un sitio como en otro, encontraron los glister y encontraron también trozos de cuerda con la que había estado en la pista forestal, donde encontraron el sitio. Y luego, pues bueno, evidentemente, pues se hizo la autopsia y ahí fue donde encontraron el oracepam. En este caso, el olorfidal, un medicamento el olorfidal de principio activo era el oracepam. Y traslada los últimos pasos relacionándolo con este titular, Rosario Porto, que recordamos se suicidó en prisión cumpliendo condena, metió a la niña en un coche, la llevó hasta la casa de Teo y allí la asesinó, que es el lugar donde llama poderosamente la atención, ¿verdad?, tan pasado más de una década. Y sin embargo, ¿qué noticias, verdad?, no dejan de producirse precisamente en el lugar de los hechos, ¿verdad? Claro, y ahora se cumple un poco, digamos, también, sacando un documental, se cumple un poco también el aniversario, ¿no?, los 10 años, y luego evidentemente acaban de pasar, como es que dice, y luego evidentemente pues están viendo que está de moda el true crime y la gente pues quiere saber sobre estos asuntos. Bueno, tiene muy buena crítica, aparece Serena de la Peña, hace muy bien, yo todavía no he visto la serie, pero me llama muchísimo la atención el hecho de que todavía no se sepa cuál era la motivación para matar a esta pequeña. Sabemos que los dos se habían separado, que luego hicieron un trato, porque ella era incapaz de hacer las cosas de diario, que él era la persona que cuidaba de la casa, que cuidaba de la niña, ella tenía la niña y evidentemente no podía ocuparse de ella. Por lo tanto, tampoco llegó a saber si incluso, cuando encontraron los vestigios de alguna prueba genética, como puede ser en este caso Semen, coincidían con una persona que estaba en Madrid, tenía una cortada perfecta y nunca llegó a saberse más nada, o sea, es un tanto extraño. Desde luego, Carlos García Barret, vamos a ver si con el paso del tiempo en este programa en la huella del crimen, a veces 25 años después, aparece una pista que contesta esas preguntas que estaban en el aire desde hace muchísimos años. Desde luego, es el caso de esta pobre criatura. Muy buenas noches, Carlos García Barret. Buenas noches. Un saludo a todos. Muy buenas noches. Quien sí ha podido ver la serie ha sido Manuel Hernández, ¿verdad? He visto el primer capítulo, sí. Y hay escenas que parecen... Hoy, por lo enfadado que estabas, por lo que le ha sucedido a este país, el tremendo suceso, ¿verdad? De que el presidente del Ejecutivo, después de tomarnos el pelo a todos... He preferido ver la serie. ...haya dicho que continúe, entonces ha ido a ver una serie. He preferido ver la serie en vez de ver el telediario, que yo creo que era más fantasioso el telediario que la serie. La serie parece que tenía una base documental, porque empieza con una escena que tiene toda la pinta que es una... Alguien le habrá dado esas imágenes, ¿eh? Pero para mí lo que... Hay un hecho que le ha dicho el compañero, que el 2013, cuando se produce el asesinato, la familia también se ha destruido. El marido, al coger el móvil de la mujer, descubre que tiene una relación extramatrimonial y se han separado y están en trámite de divorcio. Parece ser que incluso se consuma esa separación. Y entonces, ¿la hija qué pasa en ese momento, en el 2013? La hija ya tiene 12 años y ¿qué pasa? Que les estorbaba. O sea, ¿el motivo realmente del asesinato...? Diez años y no se sabe. Claro, el motivo del asesinato es un enigma. Ha podido influir en esa situación. La mujer debía estar mal psíquicamente porque estaba en tratamiento por depresiones. No sé si la separación también la afecta. Las relaciones están más irritables. Hay muchas personas bajo tratamiento, pero no asesinan a sus hijos. No para matar al hijo y además matarlo de la manera como lo mataron. Terrible. Que fue una manera terrorífica. La condena fue de 18 años. O sea, pensemos que el marido, que es el único que vive, debe estar, si no está en la calle. Porque ha pasado 10 años, quedan 8 años en teoría de condena. A lo mejor tiene algún tipo ya de situación penitenciaria y tal. O sea, que realmente dentro de nada es posible que esté en la calle. Curiosamente, la niña es una niña adoptada. Ellos van a China a adoptar la niña. Entonces, esa voluntad que ellos expresan de tener una hija, después choca con lo ocurrido con la niña, o sea, con el asesinato de la niña. La verdad es que hay tantas dudas, tantas cuestiones oscuras. Es más, la casa donde se produce el asesinato, se la deja a la única amiga que había ido a visitarla a la prisión, se la deja como herencia. Y entonces, esta amiga la pone la vivienda a la venta, concretamente en un millón de euros. Y no se vende. No se vende porque es que en la casa ha ocurrido de todo. La casa está destrozada por dentro, ha habido lo que los ocupas suelen hacer. Lo que los ocupas suelen hacer es incendios, destrozar todo, y todavía sigue estando la casa ocupada y estos individuos dentro. Entonces, hay una serie de cuestiones oscuras. Miguel Sánchez, el poli cierra este asunto. Desde el punto de vista policial, dejo para vosotros el tema de la ocupación. A mí, en este caso, lo que me llamó la atención es la cuerda con la que atan a la niña, que la dejan a escasos metros de la vivienda y luego tiran la cuerda a la papelera de la propia vivienda cuando llega a la Guardia Civil. Es absurdo, ¿no? Es absurdo que alguien que piense un poquito, porque si ya has cometido la barbaridad de matar a tu hija, deshazte del cadáver y es más difícil... Siempre habéis denunciado que alguien había intentado... No, no, era la preparación, pero la descubren antes incluso de que lleguen a denuncia. Su cuartada era luego que la habían secuestrado y que la habían asesinado. Pero es que la cuerda con la que atan a la niña es la que tienen luego allí en la papelera de la casa. Es totalmente absurdo, pero vamos, los delincuentes fallan en lo más elemental, que no preparan bien las cuartadas. Lo que decíais antes, el motivo parece ser que la niña les estorbaba. Yo el otro día me parece que comenté a la policía... Pero a Miguel les estorba porque se separan. Sí, porque parece ser que la niña, lo crípico, era muy interactiva, iba a un sitio, iba a otra actividad, y ella no tenía tiempo para ocuparse de ella. ¿Pero se van a estar luchando para adoptarla porque ella no podía tener hijos? Habían luchado... Cambian de opinión la gente. Terrible. Primero luchas para adoptarla y luego te estorba. ¿No habéis visto al presidente del gobierno? ¿Qué extrañáis? No, que cambia de opinión. Mirad qué ejemplo. Pero que el otro día que estábamos comentando, la policía en este caso lo que tiene que descubrir es quién ha sido el que mató a la niña y qué circunstancias. El motivo ya en plan policial importa menos, ¿no? Psicólogos o demás, pero lo que está claro parece ser que lo hacen ellos por el tema de la cantidad de droga que la meten para el cuerpo y luego sobre todo la cuerda, es lo que más. Y luego pruebas que hay de ADN. Tremendo. Pues se lo contaba en libertad el cachorro del presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido Hijo, fue a declarar a la comisaría. Fue puesto en libertad. Los motivos, pues más o menos los mismos, pero no lo va a contar Sergio Cebolla. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Mario. Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Sergio? Comentaban nuestros oyentes en el arranque que en este país en el que un hombre llama tonta a una mujer se pasa 72 horas en el calabozo, especialmente si es viernes, porque me lo explicaron muy bien en este programa, lo que pasa con los juzgados de guardia, se llaman, sí. Bueno, me explicaron detalladamente qué sucede en este país cuando alguien denuncia un viernes y la policía se lleva a la comisaría a declarar a la persona denunciada. Lo más normal es que no salga de allá hasta el lunes. Desde luego, al hijo de Conde Pompidón no le pasa esto. ¿Qué sabemos sobre esta nueva detención? Pues, bueno, es lo más frecuente, ¿verdad, Mario José? Porque de normal no tiene nada, ¿sabes? Entonces, pasa y debe dejar de pasar. Gracias a este programa que informa a tal opinión pública de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues, efectivamente, fue detenido por una denuncia de amenaza y presentada por una mujer. Y hay un comentario en la noticia que dice que afirma ser su expareja, ¿vale? Es decir, parece ser que cuestionan que fuera su expareja. O sea, cuestionan el testimonio de la misma manera que cuestionaron a la brasileña que, por cierto, señoras y señores, yo no sé ustedes, no tengo ni idea de lo que ha pasado con la brasileña. Si la metieron en un avión y la largaron a Brasil, oye, no, o está sexando pollos como una nueva alternativa profesional. No sé. Retiraron la denuncia. Retiraron la denuncia, claro. Seguro que fue todo muy voluntario. Eso parece, eso parece. Y los detalles del incidente son que la denuncia indica que las amenazas ocurrieron mientras ambos viajaban en el coche por las seis. Y supuestamente obligó a la mujer a bajar del vehículo con amenazas de muerte. Entonces fue detenido y puesto en libertad tras declarar. Y todo esto, o sea, fue inmediato, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Fue inmediato y además no tuvo que estar 72 horas como la gran mayoría de los mortales. Como a mí me han contado. Sergio Cebolla, un abrazo enorme. Muchas gracias por contarnos esta noticia. Un saludo. Un saludo. Gracias, querido. Vamos a ver. Es la Guardia Civil quien detiene a este hombre. Y la Guardia Civil no le pone en libertad. La Guardia Civil le pasa a disposición judicial. Y es el juez... El que lo pone en libertad. ...quien pone en libertad al detenido. Entonces, seamos aquí un poco rigurosos. Por el tema este, tal y como ocurren los hechos, sinceramente, yo creo que una medida de prisión el juez no va a adoptar, pero ni en el caso de Conde Pompidón ni en el caso de nadie. Yo creo que una pelea, ni siquiera llegó a pelea en un coche donde alguien dice que no te deja salir del coche, la medida de prisión sería exagerada. Pero que la Guardia Civil, siguiendo el protocolo, detiene a este individuo y le pasa a disposición. Es reincidente ya. Pero la otra retiraron la denuncia. Esto no lo creo yo y Jarta vino. Vamos a ver, lo que sí está claro, analizando los hechos, yo creo que no hay motivo para el ingreso en prisión. Lo que sí que parece ser que cuando a una persona ya le pasan tantas cosas, se lo tiene que hacer mirar. Porque este hombre, pues yo creo que todas las novias le van a salir mal. Blanco y en botella, lo mismo va a ser leche. Efectivamente. ¿A ustedes les gustaría perder unos kilitos de más ahora que vamos de cara al verano? Porque a pesar del presidente del gobierno, el verano llegará. Si quieres perder unos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, quiero contarte que Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, pero tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Acabamos de empezar, así que hagan lo que quieran, pero en tres segundos sentaditos otra vez. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel 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 Contamos la historia del fantasma de Tinder. Se citaba con mujeres a oscuras para tener contactos sensoriales. Les doy dos datos. La jueza de Madrid que investiga el denominado fantasma del Tinder, que fue detenido en el año 2022 acusado de agredir sexualmente a varias mujeres, ha archivado la causa en lo referido a cinco víctimas al no considerar probado que el acusado las violase o les robase y propone seguir el caso por una violación a una de las denunciantes. José Javier, apodado el fantasma de Tinder, que fue detenido en Móstoles, en Madrid, acusado de agredir sexualmente al menos 10 mujeres con las que había concertado una cita a través de aplicaciones, sobre todo esta de Tinder, en el que les instaba a verse en un lugar completamente a oscura. Según informó la policía entonces, el acusado marcaba esa y otras condiciones con la premisa de mantener un contacto sensorial donde incrementar los sentidos y dejarse llevar y acababa agrediéndola sin que en ocasiones llegaran a ver su rostro. A ver, vamos con esto, pero señoras, o sea, ¿quién es la cretina que se le ocurre quedar con un tío que no conoce a oscuras para tener contactos sensoriales? Miren, por favor, por favor, ya está bien de estupideces. Sí, pero eso no implica que el otro anormal se dedique al sobeteo, se dedique a violar o se dedique a agredir sexualmente a las mujeres, porque eso es como aquel que decía que, bueno, es que se lo merece porque lleva minifalda. Pues oiga usted, yo llevaré lo que me dé la gana. Y en estas señoras que vayan... A ese juez le tendrían que haber retorcido lo que yo les dijera. El ejemplo no está bien traído. No, esto era un cuarto oscuro. Efectivamente, porque ahí... ¿Cuarto oscuro? El resto de las denuncias las ha archivado porque dice que hubo voluntad de las mujeres de mantener esos encuentros. En la costa clave. Entonces, lo que tenemos que dilucidar aquí es si esos encuentros fueron voluntarios y ya se dieron... Así es, sí. No hay ningún problema. El problema es en una que dice que no, que luego las forzaron una vez que estaba allí. Pero si... ¿Y qué esperaba? Afectan, afectan... Al parecer él tenía un problema en la piel y tenía... No le podían ver porque él tenía un problema en la piel y hacía este rollo patatero de sensorial y todo, pero era para aprovechar las circunstancias y de alguna manera, pues oye, conseguir los favores sexuales totalmente gratis aprovechando estas circunstancias de que iban a tener otras sensaciones. Y lo que pasa es que yo creo que más que un agresor sexual era un timador. Totalmente, un estafador. Un estafador. Lo que está claro es que en un caso al menos sí que debe haber evidencias porque la jueza ha pasado de diligencias de investigación a sumario. Por tanto, en ese caso sí que debe de haber evidencias y vamos a ver qué ocurre porque este señor parece ser que en el teléfono móvil tenía 400. Y en la foto 400 contactos, pero también en la foto parecía que era un hombre mucho más joven y luego lo que hacía, por eso digo yo que más bien es una estafa, porque él decía que tenía 39 años cuando en realidad tenía mucho más. Pero también el control de estas casas de encuentro y tal, de estas portales de encuentro, también se lo tenía que hacer mirar, ¿no? Porque alguien que está pidiendo citas oscuras y tal y cual, yo creo que inmediatamente habría que bloquearlo. Había que bloquearlo, ¿no? Quiero recordarles a todos ustedes que yo no sé si era Badoo a través de esta red social de contactos. Creo recordar que tuvo lugar un asesinato tremendo. Bueno, si no es así, pues yo creo que sí. Aquí el caso es que él ofertaba esto, algunas mujeres, las que accedieran libremente, pues ahí no hay ningún reproche, es penal. Ya, pero antes Miguel Eligue era como más normal, ¿no? Que luego no hay que quejarse. Penal ninguno. Miguel te ibas a Benidorm y era más fácil aligar algo, ¿no? El policía este al que han denunciado las independentistas catalanas, ¿no? Que dicen que de haber sabido que era policía, primero se infiltra allí y de haber sabido que era policía, pues no hubieran hecho nada con él, ¿no? Vamos. Y ahora quieren denunciar una agresión sexual. Pero ahí no era cuarto oscuro, ¿eh? Pero da igual, por si tú aceptas que, porque él se advertía que era oscuro por el tema del sensorial y demás historias, pues yo creo que ahí... Hay gente para todo, hay gente para todo. Otra cosa es que una vez que estuvieran en el cuarto oscuro, diría, que hubiera dicho la mujer, oye, enciende la luz, que te quiero ver. Y él dice, no, no, y la fuerza, entonces ahí estamos a un derecho. Un caso. Claramente, pero si no, vamos. Absuelven a un acusado de violar a una prostituta después de que el hombre pasara 14 meses en prisión. Al final le ha caído una multa de 360 euros, escasamente 400. La sentencia considera aprobado que el hombre conoció a la prostituta sobre las 7 de la mañana de un 29 de marzo del 2023 en el bar Micros y acordaron tener relaciones sexuales a cambio de 50 euros. Los dos se trasladaron en taxi hasta la casa del acusado, donde practicaron sexo consentido. A continuación, por causas que no han quedado acreditadas, cuando la mujer se dispone a salir de la vivienda, se inició una discusión entre ambos y el acusado. La empujó sobre la cama y la agarró por el cuello. Tengo que decir que el enjuiciado tiene 31 años, es de nacionalidad senegalesa y que ha estado 14 meses en prisión preventiva. Estos son algunos de los datos que pongo encima de la mesa. Aquí tenemos el caso contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Para que veáis que alguna vez se puede cometer una injusticia, 14 meses este hombre cuando había tenido una relación consentida. Porque cuando llegan los policías, ella no dice en absoluto. Pero no era hijo de magistrado, ten en cuenta. Bueno, dejemos un poquito. No, ya hay que tener en cuenta. Dejemos al cachorro. ¿Pero a qué caso te referías? ¿A qué caso te referías? No, me refería al anterior. ¿Para el anterior del que yo hablo? No, al del fantasma del Tinder. Al del fantasma del Tinder. Yo al otro. Diciendo que todo lo que se haga voluntariamente, todo lo que se haga voluntariamente, no tiene ningún reproche penal. En este caso, si tuvieron relaciones y fueron consentidas, ella a la policía hizo lo mismo que Dani Alves. Luego, la primera versión la cambia, pero ella a la policía le dice que no ha habido ningún tipo de violación, que simplemente la ha empujado para echarla de casa. Eso es lo que le vale al hombre para luego salir a suelto. Pero con todo y con eso, debido a la presión social que hay cada vez que se comete… Catorce meses. Catorce meses en prisión. Y hay que tener en cuenta también que algunas de las veces de las víctimas cometen exageraciones. ¿Para qué? Para que el hombre vaya a prisión. Y estamos ante un caso claramente que le libra la manifestación de la policía. Eso es un ejemplo de que ha funcionado muy mal todo el sistema judicial. Que alguien la hayan podido condenar con esas pruebas que había, que ella había descalado… No, no le condenan. Bueno, está claro entonces… Pero está en preventiva, claro. Pero es una condena, de hecho, hasta catorce meses. Incluso eso, catorce meses esperando a que te juzguen. Es terrible, ¿eh? Cuando vemos que se toma una medida de estas como una prisión preventiva tan a la ligera, en este caso tenemos que pensar también en el otro caso de Condé Pompiddo, que es lo que yo estaba defendiendo. Que no se puede tomar una medida. ¿Por qué? Porque puede ocurrir luego esto. Por eso me refiero yo comparando… Es que llueve sobre mojado. Bueno, pero… Lleve sobre mojado. En este caso había un testigo o una testigo. Porque al parecer esta chica escapa de la vivienda de este ciudadano, de este senegalés, escapa apenas con ropa y llorando. Y entonces una vecina parece ser que es la que la recoge y llama a la policía. Por lo tanto, sí que había testigo… Pero es posible que discutieron por el precio, a lo mejor, con cosa de esta, discutirían… No la voy a dejar salir de casa. Lo que pasa es que hay mucha presión cada vez que hay un hecho de estos, de una agresión sexual, y el hombre este va a la cárcel de una forma que no tiene que haber ido. Y además que tardan 14 meses en ver qué ha pasado. Y 14 meses en revisar eso. Bueno, es que seguramente tardaron 14 meses en ver el asunto. Porque la gente todavía lo que no entiende es dónde está uno de los mayores problemas de este país. Es la lentitud de la justicia. Porque hay tantísimo y hay tan poca infraestructura en la justicia. Y creo que Manuel me refrendará o me corregirá en su caso. Y es que un procedimiento tarda, se eterniza. O sea, a veces nosotros, los profesionales, nos preguntamos qué sentido tiene si por una cuestión nimia estamos dos años trabajándola, ese tema, y solamente el gasto que tiene en papel, para que después vaya todo a la papelera, valga la redundancia, ya nos daría para considerar que los temas… Hay temas que no se deberían ni siquiera entrar. Y luego, además, ¿cómo compensa esa persona a 14 meses? Ese hombre no tenía un abogado particular, le nombraron uno de oficio y no se ocupó para nada de él. Porque vosotros si tenéis a alguien en prisión, en esas circunstancias, al mes estáis pidiendo la libertad. Y si no la concede, lo va a tener que indemnizar. Pero ¿cómo indemniza 14 meses de tu vida que te han tenido uno? Estuvo allí abandonado el hombre, claramente. Eso es indemnizable. Y en cuanto a lo que señala Miguel, los abogados de oficio, en la inmensa mayoría… Luchan como jabatos. …son profesionales y se baten el cobre. Yo lo diría… Yo conozco a uno… Yo de todo acertado, ¿no? Pero sí que… No, pero revela que algo no ha funcionado bien. Revela que algo no ha funcionado bien. Sí, sí. Yo conozco a una persona que esté 14 meses y que luego le diga a mí, ¿era usted inocente? ¿Y qué pasa con mis 14 meses que he estado aquí? Hay que indemnizar. Sí, pero que la indemnización económica no te compensa los 14 meses. Sí, no compensa, efectivamente. Efectivamente. Y en cuanto, en torno a los abogados de oficio… Y que le ha podido pasar cualquier cosa en prisión, ¿eh? Sí, claro. La han podido haber matado… Sí, pero ahí ha fallado. O matarle a él. O suicidiarse o… Exactamente. Porque no han pedido la libertad a los 3 meses y vuelve a insistir a los 4 meses. Es verdad. ¿No? Ya sabéis que hemos hecho una manifestación desde el Colegio de Abogados hasta el Congreso de los Diputados reclamando la mejora en las condiciones de los abogados de oficio. Porque es evidente, yo tengo mucha amistad y conozco mucho a uno, que por 300 euros llevo un caso que me está durando más de año y medio. Madre mía. Entonces, claro, si ustedes entienden eso, pues que venga, Dios lo vea. ¿Y los 300 euros cuándo los cobrarás? Efectivamente, eso por supuesto. ¿Y cuándo los cobraré? Qué bárbaro, tremendo. Fíjense, un niño de tan solo 13 años se ha arrojado desde un balcón, desde una ventana de su propio colegio en Carabanchel, en Madrid. Porque al parecer, presuntamente todo esto, parece ser que tenía miedo de entregar a sus padres las notas. Habría que impedirlo. ¿Es tan fácil en un centro educativo o en una universidad subirse a una ventana y tirarse? Pero ¿cómo? Es un fallo increíble, podemos decir, del arquitecto de turno, ¿no? Eso habría que ver todos los pisos superiores, habría lo mejor también para evitar que entren ocupas y también para que se puedan tirar. Y de todas maneras, ¿en qué grado de sociedad vivimos? En que una mala nota por miedo a los padres te aboca a tirarte por una ventana. Es importante, de todos modos, señalar que el índice de suicidios en Madrid está en el 5, es muy bajo, es mucho más bajo que la media nacional. Que está en el 8.2. Exactamente. Y la de Madrid está en 5.97. Sí, pero no solo porque la estadística al que se ha tirado, fíjate, ¿no? Vete tú con la estadística al que se ha tirado. Efectivamente. Sí, es verdad que la Comunidad Autónoma de Madrid ha editado un libro en ese sentido que aconseja a los progenitores y a los formadores el modo de abordar este tipo de problemas, cuando hay que dar malas notas y demás. Lo que ocurre es que se hacen cosas tan positivas como esa, pero ¿quién lo tiene? ¿Cómo se pone a disposición de los centros escolares, de los padres y de los profesores? Esa es otra cuestión. No basta. Perdona que te interrumpa, lo que hay que dar es formación, pero lo que está diciendo Manuel con respecto al tema de las ventanas es que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el que quiere tirarse de un sitio se tira. Si tú pones ventanas para que no se tiren desde a partir del primero, viene un día un incendio y por consecuencias de haber tenido... Por la ventana no puede salir, ¿eh? Por la ventana, ¿no? Tenía que salir por la escalera del incendio. Nadie te dice que te tiras por la ventana por un incendio, ¿eh? No, pero lo que me refiero es que... No, pero no solo cerrarla totalmente la ventana. Si tú le pones una barrera... Por la ventana o por la escalera o por donde quieras. Se pueden tirar donde les dé la gana. Es dificultad. Álvarez del Manzano destrozó, literalmente, el maravilloso viaducto de Madrid. Teniendo barreras. Porque el tío puso un montón de barreras. Claro, para que no se tirense la gente. Y lo ha impedido. De no sé cómo se llama. Y lo ha impedido. Bajó. Bajó la tasa de suicidios. Pero bajó. Les puedo asegurar que si quiere alguien tirarse desde el viaducto... O sea, esas mamparas espantosas que han destrozado el viaducto, se tiran. O sea, yo me he metido por detrás. Te tiras igual. Pero vamos en cero comandero. Y en cualquier puente de la M30 te puedes tirar tranquilamente. Hombre, pero no un edificio, no un colegio. Es un colegio escandaloso. Bueno, una universidad, recordemos. Una universidad, la facultad. En la Complutense. Era, me parece, de psicología. Y las terrazas que hay ahora donde te puedes tomar una copa, las ponemos en una mampara. Pero que no es tan fácil subirse a una ventana y tirarse en un centro público. Porque hay gente que te está viendo. Si está muy fácil, te tira. Pero si pones una barrera para dificultarlo... El que se quiere tirar de cualquier sitio, se tira. No hay ningún impedimento. Está claro, está claro. Está claro. Entonces, es cuestión de lo que dice Pepe. Bueno, atención a que tenga un problema. Yo pasé por debajo del viaducto y me cayó uno por detrás. ¿En serio? Sí. Y además, me agradezco. Cuéntanos este suceso, por favor. Paré. Ibas conduciendo. Ibas conduciendo. Pasé con el coche y me cayó uno por detrás. Paré. Y el portero que había debajo del viaducto, es una anécdota un poco, podemos decir, de berlanga. Me dijo, no, no se preocupe usted. Aquí cae. Aquí pasa de vez en cuando. Digo, ya, pero es que no se ha podido matar. Y ella ya. Me fui al volver y seguí al cadáver allí porque no había venido el juez todavía. Volví a parar, le pregunté al portero y me dijo, mire usted, yo el primer año que estuve aquí estuve a punto de volverme al pueblo porque era un suicidio todos los días. Y ahora ya es más esporádico. Ahora ya es una semana. Fíjate lo que me dijo el portero de la casa que está debajo. Hace años esto. Hace años. Yo creo, el coche no te lavo yo, ¿no? No, no, no. Yo es que lo noté por el retrovisor de que cae uno. Increíble. ¿Cómo estáis hoy, chicos? Increíble. Cuánta ironía. Es el día, ¿no? Es el día hoy. Increíble. Llevabais cinco días ahí esperando, ¿verdad? Pero a lo del portero era antológico, ¿eh? Dice, tú a punto de volver al pueblo, ¿eh? Dice, porque se tira bono al día. No me extraña. No me extraña en cualquier caso. Sí, la verdad es para reflexionar que un muchacho de tan solo 13 años, además. Iba con mi mujer. No es el fantasma del... Que no lo dudamos, Manuel. Bueno, y el portero estar allí, si me estás yendo abajo, ¿eh? Yo estuve destinado muy cerca, en la calle Rifrancisco, durante ocho años. Y aquellas, estas cosas que cuentan, las vivíamos a diario. Y bajó con las barreras que ha dicho Manuel. Bajó. Sí, sí, pero menudo espanto. Un lugar maravilloso. Y yo creo que quien se ha querido tirar, pues se ha tirado, porque es que era súper fácil. O sea, no hay más que haces así, con una piernicita, te vas por detrás, no ves nada, pues está siempre sucio y espantoso. O sea, que me da la razón en el sentido que, sea en el colegio, sea en casa... Hombre, pero hay que dificultarlo, hombre. Sí, hombre, hay que dificultarlo, pero donde quiera que sea, una persona sube las escaleras... Lo del viadicto, sin duda. Ya, pero aquí lo están haciendo en los centros de enseñanza, en la universidad, en el colegio... Al segundo piso, en el segundo piso, pues a lo mejor tampoco tienen las medidas allí como si fuera un ático. Pero no hay nadie que lo vea, que haces ahí, chico, la ventana, que es que la sensación... La ley de la selva, parece, ¿no? O sea, se sube una ventana, se tira y todo el mundo se ha tirado. ¿Qué pasa? Que no había nadie. Igual que sucedió en la Complutense, que además hay... Claro, era yo una persona, era casi 20 años. Sí, 20 años, tremendo, y además en ese caso, si no recuerdo más... Era el quinto o el sexto piso, parece. O el séptimo. Bueno, se mató, ¿eh? Una barbaridad, sí, en ese caso. Luego el enfado que tenían los estudiantes porque no habían suspendido las clases. Las clases, que fue vergonzoso. Por eso digo que se comió una ración de pipas el rector de la universidad. Bueno, aquello no se sabe si era por razones académicas o por un problema personal, no se sabe. No, no, no trascendió en absoluto. No, no trascendió. En este caso sí porque se trata de un menor. Parece ser que la vida ha puesto mala nota. Y que tenía miedo a entregarlas ya. Pero claro, fíjate lo que es el acoso escolar y también que estamos viendo el acoso de los padres hacia los hijos, que los hijos se suicidan por miedo a llevar la nota mala. Que es terrible el panorama, ¿eh? Yo creo que es más por desconocimiento. Porque si los hijos supieran que en este país la enseñanza está de tal manera que es igual, aunque suspenda, pasa de curso. Porque aquí no se premia la capacidad, el trabajo, no. Aquí se premia, pues eso, que están los niños allí, uno se machaca y se cansa de estudiar y le echa muchas horas al estudio. Y el otro está de juerga y de cachondeo. Porque al final, ¿cómo van a pasar? Sí, el tema de la educación en España también es un suceso. Desmantelan el mayor taller de moneda falsa de España e Europa en la última década. Una operación conjunta de Policía Nacional, Mossos de Escuadra y Europol, iniciada hace seis años, ha permitido desmantelar el mayor taller de fabricación de monedas falsas de dos euros de España y el más importante de Europa en la última década. Los talleres de fabricación se encontraban en la localidad toledana de Villacañas y en Barcelona. Las primeras pesquisas se iniciaron en septiembre de 2018, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal presuntamente dedicada a la producción y distribución de monedas falsas de valor facial de dos euros. ¿Esto qué importancia tiene? Hombre, esto tiene un problema para la policía, para los investigadores, y es que las máquinas fabricaban en un lugar y un tiempo después, un corto espacio de tiempo, después las trasladaban a otro. Entonces... Esto es recurrente, ¿no? Vamos a por más información. Una operación conjunta de la Policía Nacional, Mossos de Escuadra y Europol, iniciada hace seis años, ha permitido desmantelar el mayor taller de fabricación de monedas falsas de dos euros de España y el más importante Europa en la última década. Los talleres de fabricación se encontraron en la localidad toledana de Villacañas y en Barcelona. Las primeras pesquisas se iniciaron en septiembre de 2018, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal presuntamente dedicada a la producción y a la distribución de monedas falsas de valor facial de dos euros. La investigación ha contado con extrema dificultades y una larga duración, debido al carácter hermético de la organización. Ha sido el desmantelamiento del taller más importante de falsa dedicación de moneda metálica, en territorio nacional, en España, y el más importante a nivel europeo en los últimos diez años. Se trata de una parte de una macroorganización formada por ciudadanos de origen chino que ha introducido, al menos hasta donde se tiene constancia, 100.000 monedas falsas en el mercado español. Se tiene constancia en España cerca de 100.000 unidades y a nivel europeo cerca de 400.000 unidades intervenidas. Lo que esté en circulación se desconoce, pero eso es lo que se tiene intervenido hasta este momento. La operación sigue abierta, pero hasta el momento se ha saldado con una decena de detenidos, tres de los cuales se encuentran actualmente en prisión, según ha destacado el jefe del Grupo de Operaciones de la Brigada de Investigaciones del Banco de España, el inspector José María Jiménez. Bueno, la verdad es que no escuchamos en la crónica negra nada sobre noticias en las que los chinos delinquen, delinquen, salvo en esta. Sí, pero esta organización se sigue investigando porque parece ser que tenía también algunos asuntos de trata de blancas, de prostitución y asuntos de drogas y similares. Eran polivalentes. Efectivamente, entonces la cuestión es esa y desde luego no se sabe hasta qué punto y cuál es la cantidad de monedas que han falsificado. Han intervenido 400.000 en Europa y 100.000 en España. Sí, pero han intervenido. Pero tiene que haber muchas. Claro, eso es a lo que me refiero. Porque el ciudadano, cuando detectas que hay una moneda falsa, si tú la entregas, te quedas sin ella. ¿Qué hace la inmensa mayoría del público? La sigue usando. La sigue usando y la pasa al siguiente, sino que los billetes falsos. El que entrega en el Banco de España un billete se queda sin él. Entonces, ¿qué hace? Que lo mete por ahí y el problema es ese, que puede haber muchísimas más y que las tengamos en el bolsillo. En circulación. En circulación. Exactamente. Pero esto es un delito, podríamos decir, no quiero decir la palabra tradicional, pero que la falsificación de moneda… La falsificación documental, de moneda, tanto de papel como de moneda. Y más ahora con el euro. Lo que pasa es que es más curioso ahora porque siempre se daba en papel y ahora se da en moneda. La moneda, se hablaba de que querían retirarlas por eso, además. De dos euros, porque es bastante fácil de… Pero hay muchas parecidas que no son del euro, que se parecen a los dos euros. Pero es que estas tenían un troquel para hacerlas. Ya, ya, ya. Las hacían y venga, a lanzar. Ahí el caso es más difícil luego distribuirlas que hacerlas. Porque vas haciendo allí y luego la distribución tienes que tener puntos para ir distribuyéndolo por toda España para que no te detecten. Porque si en el mismo sitio vas dejando moneda a moneda, es más fácil caer. Empleaban muchas en salones de juego. Por eso han tardado seis años. No está nada mal. Seis años, ¿cómo pasan? ¿Cuánto tiempo lleva Sánchez? ¿2018, 19, 20? Seis años. Mira qué casualidad. Los años se nos caen encima. Veo que nos canta la falsa moneda. Ya te digo. Bueno, hay que conservarse lo más jóvenes posibles y lo más guapos posibles. Y la verdad es que la actualidad política, social y económica, ahora sí, bromas aparte, tampoco es una caricia para el alma. Estas cosas envejecen, pero menos mal que esta colace el antiox no les parece. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colace el antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la troporastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Acompáñenos en la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacelantiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacelantiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! 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 Y arrancamos este último tramo del programa con la petición de una madre desgarrador. La madre de la víctima del crimen de Palomares ha pedido lo mismo que nosotros llevamos reivindicando, solicitando, denunciando desde hace mucho tiempo y es que esta ley del menor ya no tiene el más mínimo sentido. Les quiero recordar que los hechos sucedieron un 1 de noviembre de 2022 cuando un individuo entonces menor tendría 16, 17 años asesinó a su hijo. Vamos a escucharla. A nuestro hijo Jesús no nos lo va a devolver nadie, pero sí debemos trabajar con todas nuestras fuerzas para que se sepa que algo debe cambiar. A nivel judicial y a nivel social, porque la desgracia que estamos sufriendo día y noche desde el primer día y el resto de nuestras vidas, por cómo arrebataron de una forma tan cruel la vida de Jesús, no debe volver a ocurrir. Ninguna familia debe padecer este sufrimiento. En mi opinión, debemos exigir a nuestros gobernantes que se tomen en serio un plan efectivo contra la violencia juvenil, como ya se está haciendo en otros países. Sí, como sociedad no trabajamos en eso, la desgracia que vivió nuestro hijo Jesús caerá en el olvido. Nuestra familia, los amigos de Jesús y todas las personas que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Y eso, eso no nos lo va a robar nadie. Nos hemos propuesto que su muerte, un sinsentido, pueda servir al menos para iniciar un trabajo serio y efectivo contra la delincuencia juvenil. Sí, existe un perfil en Instagram creado por su tía, Justicia para Jesús, donde a través de un enlace se pide la... Justicia para Jesús, en ese momento nos habíamos traído el vídeo Justicia para Jesús en Instagram. Podemos recordar el caso de Palomares. Bueno, yo creo que la ley del menor tiene ya 23 años, ¿no? Me parece. Es del 2000. Graso modo. Ha pasado 23 años y esa ley ya era el momento realmente de revisarla, porque antes se decía que los ciclos vitales podrían ser las generaciones cada 40 o 50 años, pero ahora con la aceleración que tiene el mundo moderno, a lo mejor cada 25 años las leyes se quedan obsoletas, sobre todo esta ley de tanto contenido social. Y habría igual que revisarlo por parte de expertos, nombrar una comisión que trabajase con expertos tanto del mundo jurídico como psiquiatras, psicólogos, etcétera, también desde el punto de vista de pedagogos, todo lo que pudiese ser, pero no tanto una protección del menor, que ya la hay, es una ley del 2020, sino un tema de responsabilidad penal del menor. E igual una de las medidas que tenía que ser acortar la edad penal, a lo mejor el 18, bajar el 16 y ver qué medidas alternativas se podrían barajar, etcétera. Pero es algo que demanda la sociedad. Este y el tema de la legítima defensa, yo creo que son los dos temas más candentes en el ámbito penal, por todo lo que estamos viendo en todos estos programas, en que lo que surge son problemas de legítima defensa y también problemas de menores que agreden a otros menores o a personas mayores y que se quedan totalmente, son irresponsables. Aquel día de noviembre de 2022, un menor de apenas con 16, 17 años asesinó a Jesús, lo hizo brutalmente, un apuñalamiento brutal, dice la madre que si con 16, 17 años se es consciente, o sea, el chaval que apuñaló a Jesús, supongo que no pensaría que era una broma, ¿no? Porque si no, lo mismo es que tendría que estar en el cotolengo. Con 16 años... Si sabe lo que hace, que las consecuencias las pague como un adulto. Volver a poner la edad penal, la mayoría a los 16 años, a lo que estaba. Esto se cambió en el 85. Efectivamente. Cuando entré en el cuerpo, la edad penal era a los 16, eran mayores de edad. Hay que volver otra vez, mayoría de edad, a los 16, que yo creo que estaría bien, porque este hombre ya con 16 años o 17 que tenía... Este ya sabía lo que hacía. Ya sabía lo que hacía, pero es que ahora como mucho le piden 8 años de reclusión ahí en un centro, en un centro, imagínate, 17 o 16 años, 8 o 22, ha matado a una persona, además de una manera cruel, porque le mata a patadas, a golpes y a... Y apuñaladas. Y apuñaladas. Un asesino, además, que sin ningún motivo, porque este chico iba andando por la calle, no tenía ningún motivo. Lo único que decía que tenía sed de venganza o sed de sangre. Y le mata de una manera, los otros tampoco hicieron nada por evitarlo y por eso hay uno, hay un mayor que también le van a juzgar, que será la misma circunstancia que en el caso de Marta del Castillo. Aquí puede haber dos verdades jurídicas, porque van a juzgar al menor por unos hechos y van a juzgar luego por los mismos hechos al mayor. Y puede ser que las dos versiones luego no coincidan. Lo que es evidente es que hubo una reforma de la ley del menor en el 2023. Entonces, lo que no se atajó perfectamente es qué hay que hacer en esos casos si no se tuvo en cuenta que los 14 años de ahora... Todo lo que había pasado. No son, claro, no son los de hace unos cuantos años. Ni la España de hoy es la España de hace 20 y tantos años. Efectivamente. ¿Qué es lo que se propone? Lo que hay que proponer es que la ley del menor cambie en el sentido siguiente. Ese muchacho se le juzga y durante el tiempo que pasa, entre el momento en que se le ha juzgado y que cumpla 18 años, lo pasa en un correccional, en un centro de este tipo. Pero cuando cumple los 18 años continúa, pero ya en la cárcel, en prisión. Este, sinceramente, yo en estos casos es que yo soy muy radical. Cuando una persona mata a otra persona de esta forma, sin ningún motivo, simplemente ver a una persona que va andando por la calle y le mata porque tiene sedes. Es adulto o penal ya. Yo a este tío le metía cadera perpetua. No le dejaría salir. Además, otra cosa es que alguien mate a uno en una pelea, como por un arrebato, por celos, por cualquier circunstancia. Ahí hay que tener en cuenta otras cosas. Pero a una caraña de este tipo, yo a este tío le metía en un calabozo y no salía hasta que no se muriera. Pero eso, Miguel, exactamente, hay que considerar inimputable a un niño que tiene menos de 14 años. Menos de 14, inimputable. Pues hay niños con 12, 13 años que es que, vamos, se las saben todas. Porque la sociedad ha cambiado muchísimo. Porque la sociedad ha cambiado. Y las redes sociales. Y mira que yo no quiero ser radical en nada, pero en estos casos, donde se hace daño por hacer daño, yo ahí sí que sería totalmente inflexible. No daría ni una oportunidad a nadie. Porque esta persona, a los 8 años, va a salir con 23 años y va a volver a matar a otro. Porque sale peor. No sale reformado, sale peor. Son leyes que han quedado fuera. Totalmente. Volvamos a reformar y pongamos la ley del menor. Aquí sí deberían perder el tiempo y el dinero en estudiar estas situaciones. Sí. Pero aquí no, ahí no echamos dinero. No, echarnos cinco días para ver si nos vamos o nos quedamos. Volvemos otra vez con la burra. Pero para esto sí. Imaginen la impotencia de esta madre. Qué dolor de corazón que además se pueda encontrar con el asesino de su hijo. Esa bestia que nunca tendría que haber visto la luz del sol. Y que se puede encontrar con él con la independencia de que naturalmente la bestia volverá a matar. La bestia volverá a hacer daño. Pero así son las cosas en esta nación nuestra, en este país nuestro. Sí. Ese país que pagamos entre todos. Para esto, o para la tomadura de pelo de Pedro Sánchez esta mañana, 29 de abril de 2024. Es que además el orden público, yo creo que lo mínimo que un gobierno te tiene que garantizar. Orden público en el sentido de que puedas ir por la calle y que no haya un tío que te mate. O sea, lo cual ya es increíble. Es que no va a poder salir de la calle. Eso justifica que haya un gobierno, pero si no. Pero es que esto lo hemos contado. O sea, yo recuerdo. Puede ser en la punta, discúlpenme. Estoy hablando de memoria. La punta, Valencia. El asalto, el maltrato, la violencia brutal contra ancianos. Las hemos contado aquí. Los vecinos también, testimonios que hemos compartido en la huella del crimen. Dicen, no podemos salir de casa. Ahora en invierno, que esto se me quedó clavado en el corazón. Decían los vecinos, lo recordarán ustedes si están con nosotros habitualmente. Y me consta que sí. Dice, en invierno, bueno, no pasa nada. Estamos en casa, pero y en verano, ¿qué? Tenemos que continuar encerrados en casa. Lo decía una señora. Claro, porque el gobierno no ofrece seguridad. Pagamos impuestos para tener seguridad. Pagamos impuestos para tener sanidad. Pagamos impuestos para tener educación. Fundamentalmente, los españoles. No, y además esto fomenta, María José, que tengas que ir casi a la calle, podemos decir, protegido por ti mismo. Que alguien si te va a agredir, pues tú tengas que reaccionar y nos encontramos con la siguiente cara a la moneda, que es la legítima defensa. Y volvemos otra vez al caso del librero, que está condenado, por defenderse... Bueno, gracias a un tribunal popular que verdaderamente en su casa estarían bastante mejor. Yo ya sabéis que... La cultura de jurado popular, o sea, en sus labores... Pero lo increíble es que el jurado popular no sea sensible a esa situación social. Anda, payasos. Es curioso que en el tema de los policías fueron sensibles y lo declararon asueltos. Lo que vimos de los policías aquí en Madrid fueron sensibles y lo declararon asueltos. Y en cambio, en el caso del señor Real, el jurado popular... Hombre, hubo una serie de circunstancias que no era el mismo caso. Ellos fueron a cumplir un deber y este hombre estaba allí y dijimos que al final le condenan porque él admite que él pudo... Tenía la casa blindada y él pudo encerrarse en casa y llamar a la policía y no lo hace. Ya, pero había que haberle aplicado algún tipo de legítima defensa, aunque fuese incompleta o algo. A ver, que se plantó un tío... No tiene sentido que le metan 8 años. Perdonen, perdonen ustedes, es importante recordar que el tío que se metió en la propiedad privada de este pobre librero, de este pobre hombre que tenía una vida como Dios manda, si no fuera porque un delincuente, en lugar de tirarse por el viaducto o por una ventana, que hubiera sido más recomendable, en mi modestísima opinión, fue a perder la vida por presentarse con una motosierra. Ustedes encuentran a alguien en su casa con una motosierra, insisto, ¿qué hacen? Si tienen un arma, yo pegarle un tiro, pero vamos, sin la más mínima duda, ¿qué hace en tu casa con una motosierra? Para preguntarle si la va a poner en marcha o no, tal vez, ¿no? Oiga, ¿va usted a atacarme con ella? No, y darle un vinito, un Rivera del Duero, preguntarle, señor, ¿quiere un Rivera del Duero o quiere usted mejor un Rioja? Quiero decir, porque tengo que ser proporcional, entonces tengo que darle un vinito. José, que se vayan al carajo, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo. Y sobre la delincuencia en general, no puedo estar de acuerdo, porque yo viví en la época del Edesma, de la Reforma, y yo hacía en una especie de guardia, todos los días, cuatro o cinco, atracos a bancos. Ahora mismo no hay ningún atraco a banco. Ahora mismo en asesinatos... Hay violaciones, asesinatos, violencia contra los ancianos... Pero coge las cifras a nivel general, que son muy graves, pero no exageren. Se acabó, ok, diario. No es el primer medio que ha denunciado un ataque informático, como al parecer no había sucedido en la vida. Además, a horas de que Sánchez decidiera dimitir o quedarse, venuda chorrada, como si este individuo alguna vez hubiera pasado por su cabeza otra cosa que dejar pegado su soberano trasero en el Palacio de la Moncloa. No es el primer diario, se lo decía también el Confidencial. Ha denunciado ataques informáticos en los últimos días, después de la amenaza de Pedro Sánchez esta mañana, diciendo, grosso modo, que va a atar corto a los medios de comunicación y a los jueces. Esta noticia nos parece una bomba. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, María José? Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Ya saben que es perito informático forense y nuestra mejor apuesta para este suceso. Por favor, cuéntanos qué ha pasado, qué raro es todo o qué claro es todo. Sí, digamos que muchas coincidencias y muchas casualidades, María José, porque precisamente en la noche del miércoles, en cuanto el presidente Pedro Sánchez dio a conocer a los medios esa carta con ese paripés de esos cinco días de reflexión, pues ocurrió que el Confidencial sufrió el mayor ciberataque en sus 23 años de historia. Los propios testimonios de los técnicos dicen que es algo que nunca ellos han visto, han podido sufrir ese ciberataque a nivel masivo. Nosotros decimos propio de los Estados-Nación. Son ciberataques con mucha potencia, con gran cantidad de recursos, únicamente disponibles en los ataques de tipo Estado-Nación, como el que perpetra Rusia, los que perpetra Irán, Ucrania, en fin. Son gente que, lógicamente, hay detrás instituciones con mucho poder detrás de estos ataques. Y en este caso, pues dicen los técnicos que han sufrido un ataque de inyección de base de datos. Esto es comprometer directamente la base de datos del periódico. Y también un tipo de ataque muy sofisticado que se llama XXS. Es un ataque de scripting entre sitios. O sea, bueno, son vulnerabilidades que se explotan de manera muy quirúrgica. Hay que saber muchísimo para poder penetrar en estos sistemas. Y realmente el Confidencial está realmente perplejo por este ataque que afortunadamente han podido parar, ¿verdad? Y no es el primer medio hasta donde conozco. Creo que el informal también no ha sido hoy. Creo que esta es una denuncia que realizaron ahora como tres o cuatro días. ¿Es posible, Gabriel? Sí, exacto. Bueno, en este caso se trata de OK Diario, que dice en la mañana del domingo al lunes, ya estamos hablando de fechas más recientes, estamos hablando de anoche mismo, ¿verdad? Pero yo hablo de el informal. El informal. Parece ser... Es el que conozco María José. Ah, pues entonces... No, no, entonces es un error mío. ¿Por qué? Entonces era... No, a lo mejor... El Confidencial, perdón. Ese, sí. Ese es el que te hablaba yo, el de Confidencial. Perdón, discúlpame. Que pasó del miércoles al jueves, ¿verdad? Esto es. Y luego anoche pasó el de OK Diario. OK Diario. Lo que pasa es que aquí es muy curioso lo que ha ocurrido, María José, porque es un ataque completamente diferente. Aquí en este caso es un ataque llamado de Spoofing, que es de suplantación de identidad. O sea, muchísimas personas se querían hacer pasar por periodistas y por gente allegada del periódico para poder engañar y que le dieran acceso al sistema. Por eso decimos que también en este caso sí que es un tipo de ataque de Estado-Nación, porque hace falta muchísimo recurso y muchísimo personal. Por lo general, un ciberdelincuente aislado o un grupo de delincuentes no tiene esta gran plantilla como para poder hacer pasar por funcionarios o empleados del periódico y además también que existe un conocimiento lógicamente profundo del español y del castellano en este caso. Así que evidentemente todo apunta a que son ciberdelincuentes nacionales. Habría que ver a qué siglas responden y que también han querido perpetrar ese ciberataque contra OK Diario con la intencionalidad de cambiar su portada y cambiar todos sus contenidos y borrar determinadas noticias. Estamos hablando de dos de los medios que más han publicado informaciones acerca de las actividades comerciales de Begoña Gómez. Sí, efectivamente en plena virulencia de este caso han sucedido estos dos ataques informáticos. En fin, casualidad vaya usted a saber. Gabriel Araujo, muchísimas gracias como siempre por tu información y por tu interesantísimo análisis. Muchas gracias. Encantado, un fuerte abrazo para todos. Muy buenas noches, querido. Gracias. Qué casualidad son críticos. Estamos hablando de dos periódicos que no son precisamente proclives al gobierno. Pro gubernamentales no son. Efectivamente, y entonces como son críticos qué casualidad que han ido a por estos dos periódicos. Sinceramente, sinceramente, creo que blanco y en botella. O sea, todo el mundo es consciente de quién está, quién puede estar de alguna manera detrás de estos asuntos. Y quien no lo quiera ver es que o es ciego o tiene muchos intereses que le hacen ver negro en blanco o blanco en negro. Hombre, esto puede ser una coincidencia. Canta el gallo y amanece. Y no quiere decir que es el gallo el que produce que salga el sol, ¿no? Pero de todas maneras, dicho esto con ironía, realmente es sospechoso que en el momento de, podríamos decir, de inmersión especulativa de si me voy o me quedo, de pronto los medios críticos queden colapsados por ataques cibernéticos, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos y lamentablemente a lo mejor lo que nos espera, ¿eh? Ya lo decía yo, después de la amenaza abierta del presidente del Ejecutivo y cómo le jalean los palmeros para atar corto a los medios de comunicación y a los jueces, por cierto, que ya se está pidiendo que no se cuente con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es decir, con este tío envalentonado, esto no debe llamarnos la atención, no digo que haya una relación directa, solo digo que no me fío. Yo espero que la profesión periodística haga causa común y defienda a los compañeros. ¿Se llama la croqueta? Sí. Voy a hacer la croqueta, ¿te parece? Ahora mismo te hago la croqueta. Venga, que nos vamos después del disgustazo que nos ha dado el chulo Piscinas de la Moncloa. Nos vamos un poco mejor, no se podía esperar otra cosa, ¿eh? Ah, no, no, claro. No se podía esperar otra cosa. Claro, claro, no, pero hay quien albergaba alguna esperanza. Ha estado a su altura, ¿eh? Ha estado a su altura, ha estado a su altura, ¿eh? No. Se ha superado, ¿eh? ¿Qué medios decía que iban a dimitir? Casi todos, casi todos. Yo esta mañana, después de la visita a Su Majestad, el 95% de los... Eso ha sido ya el... Vaya tomadura del pelo. Eso ha sido ya increíble. Les vamos a contar experiencias paranormales vividas en un barco de Huelva. Huelva ha sido durante mucho tiempo, dice Miguel Sánchez, otra vez Huelva. Es que el sur es muy esotérico y maravilloso, el sur de España. Un lugar de gran importancia para la industria pesquera, sin embargo, más allá de las historias de capturas abundantes y aventuras en alta mar, hay un relato que ha intrigado a unas pocas personas que son conocedoras de la misma. A bordo de un barco pesquero se han vivido una serie de extraños acontecimientos paranormales que incluyen psicofonías, la sensación de presencias, avistamientos de sombras y hasta la aparición de una silueta fantasmal. El barco pesquero en cuestión, cuyo nombre se omite por respeto a la privacidad de sus propietarios ha sido el escenario de una serie de eventos que han dejado perplejos a los marineros que han trabajado en él. Desde sus primeras travesías, la tripulación comenzó a relatar experiencias sobrenaturales que desafiaban toda lógica y explicación racional. A ver, estoy rodeada de personas de poca fe. Yo lo de Huelva no lo decía por la ciudad. Que es magnífica, lo digo porque el otro día... Amante de las campañas de Huelva, además. Lo decía porque el otro día apareció un fantasma... Un fantasma de Huelva y hoy parece ser que... Era en Cádiz. No. Era la Rávida. Era Huelva. Entonces hoy es un barco. El otro día era un monasterio, pero el fantasma yo creo que es el mismo. Es Tartesos. Es el mismo porque parece ser que va... Es una silueta con una túnica. Pero ¿qué pasa? ¿Que en vez de pescar peces, pesca alijos de cocaína? ¿O cuál es el fantasma? No lo sé. Qué graciosillos. Yo os tengo a los chicos hoy. No llego a tanto, pero... ¿Cuál es el misterio? Es que esa zona es muy peligrosa por los alijos, ¿eh? Sí. No sabemos qué va a pasar ahí, ¿eh? No, hombre, pero yo creo que no tiene nada que ver con el tema de droga. La gente que está en alta mar, está muchas horas allí... Sí, pero te pueden contar un fuardo por ahí y lo vas a coger y en vez de un pez resulta que es un fuardo allí de... No lo sé. Sabe Dios, ¿eh? Que yo creo que estamos diciendo aquí un poquito un plan de broma, pero que los tres somos bastante incrédulos con estas historias. Que está bien porque hay que dar un toque final ya que ha sido tan incisivo con el tema hoy de Pedrito, pues está bien que hablemos ahora de Fantasma. Mira... Esa es la misma línea de todo, ¿eh? Perdona. No, yo no quiero decir eso que yo no me meto en política. No, lo has dicho vos, lo has dicho. No me meto en política, ¿eh? Creo que a esto se le llama un cierre circular que en oratoria significa un cierre perfecto. Iba de fantasmas. La verdad es que la huella del crimen hoy ha empezado con un fantasma y ha terminado con otro. ¿De dónde es, Pedro? O sea, el fantasma de Huelva para terminar y este individuo es de Madrid. Sí. Sí, sí. Lástima. Y hemos empezado con otro con otro fantasma. Con otro fantasma que lo tiene más claro que el agua. No diré tanto, ¿no? No, no dices que es un fantasma. No, yo he hecho un símil, lo he hecho... Ya, ya, no, sí, está claro. Está claro, ¿eh? Pero yo no he afirmado absolutamente nada. Muy bien traído, muy bien traído. Te ha quedado fenomenal. Qué gusto siempre hablar con Manuel Bernaldez. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos te has desquitado un poco de esa sensación de agravio, ¿no? Que traías agravio y oración política. Una auténtica agresión. Yo creo que alguna cosa paranormal hemos tenido porque los dos libros terminan de la misma manera. Curioso, ¿eh? El tuyo, el mío. Sin habernos conocido los dos terminan... En serio. Yo creo que vamos a tener aquí Esto nos lo contáis el lunes. El próximo día... Un fantasma. Algún fantasma. Pero qué curioso. El lunes que viene el enigma, el misterio, en este caso será de... Nos lo contará Manuel Bernaldez y Miguel Sánchez. Qué curioso, ¿verdad, Pepe Bonet? Efectivamente. Un gustazo. Y eso que no hemos dicho que el fantasma de Huelva cuando pescaba, ¿saben ustedes qué tipo de pez pescaba? Un pez que dice que habla y es el pez cuezo. Nos vamos, señores. Permítanme. El pez cuezo. Hasta el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni tampoco a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Heldand Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Señoras, señores, muy buenas noches. Mañana regresamos. ¡Gracias!